Y de cerca estamos, señor Martínez, de esa situación, el apoyo de Podemos, porque serían además los representantes solo de Podemos en el Parlamento quienes hicieran que salieran las cuentas. Bueno, y el compañero de EUCO también, en este caso. Pues, hombre, todavía no hay mucho más que avanzar. La última reunión ya comentamos que había dos materias en las que estábamos trabajando y que sí que habíamos detectado una serie de avances en materia de cambio climático y en materia de políticas feministas. Y es verdad que ahora toca trabajar y estamos intercambiando ya documentos en ese sentido al respecto de lo que nosotros consideramos una parte vital y necesaria para este presupuesto que es el escudo contra la crisis. El escudo para esas familias, para esos jóvenes y para esos trabajadores y trabajadoras y para las empresas que nos permita protegernos de una futura crisis que ya se está anunciando y que además ya se sabe que excluiría a mucha gente socialmente. Esto obviamente requiere de un trabajo intenso, profundo y yo creo que también hay que esperar un poquito. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando? Porque ya sabe que los titulares lo solemos poner en dinero, ¿no? Que para eso habrá que esperar un poco a que avancemos en propuestas. Nuestra propuesta inicial era de en torno a unos 350 millones y, bueno, pues a medida que vayamos negociando, pues eso se iría ajustando más a las necesidades de ambos grupos si es que es posible llegar a un acuerdo. Pero, evidentemente, ¿qué le dicen las sensaciones? ¿Que va a ser posible que está más cerca que, desde luego, en otras ocasiones? Porque el año anterior casi se borraron de saco. Me dicen que las sensaciones que hay posibilidades de trabajarlo y que a día de hoy nuestra voluntad es de seguir negociando con el gobierno vasco. Porque yo creo que, además, nuestras propuestas son buenas. Creo que nuestras propuestas son positivas. Creo que los ejes que tocamos se entienden como vitales de cara al próximo año. Es decir, el estar trabajando en proteger a las familias o a la juventud o a las empresas de una futura crisis en herramientas de protección social o estar trabajando en el futuro de Euskadi, ¿no? Teniendo una Euskadi más verde, una Euskadi más sostenible, una Euskadi que lucha contra el cambio climático, porque no hay una Euskadi alternativa, ¿no? Y el trabajar las políticas feministas y poner en el centro la igualdad entre mujeres y hombres, creo que son ejes que a día de hoy nadie negaría como ejes necesarios en la política vasca. Y ese hecho hace, bueno, pues que de momento el canal se mantenga abierto y en trabajo intenso. Desde luego es consciente de que se ha instalado la sensación de que va a ser así. Todo el mundo da por hecho e incluso hay grupos como Euskadi Ría Bildu que se borran en este caso, que dicen que ya con ellos no hay que hacer, que en medio adelantan que va a haber enmienda a la totalidad porque dan por hecho que han sido ustedes los elegidos. Bueno, todas las posturas son legítimas. Esa postura es similar a la que nosotros hemos mantenido en otras ocasiones y cada uno hace una lectura en el año presupuestario. De ahí a dar por hecho tanto, pues yo creo que hay que esperar un poquito porque cualquiera que conozca un proceso presupuestario sabe que las negociaciones llegan hasta el último minuto, hasta el último momento y que es difícil poner de acuerdo a grupos políticos que en algunas cuestiones pueden tener opiniones diferenciadas. Por lo tanto, lo que yo diría es cautela, trabajo y también un poquito de discreción que es con... Bueno, dice opiniones diferenciadas. Lo que hemos escuchado por parte de diferentes además portavoces de H. Bildu son críticas bastante duras, ¿no? Que se están diciendo poco más o menos que le están regalando a la derecha, así lo dijo ayer Iker Casanova, unos presupuestos. Bueno, hombre, a mí que me digas hoy que el año pasado fue el gran valedor de la negociación presupuestaria de Euskal Herria Bildu con el Partido Nacionalista Vasco, pues no me vale. Yo entiendo que ellos habrán evaluado este año que no lo consideran apropiado negociar con el gobierno vasco o que han visto que el Carrequín Podemos tenía una propuesta mejor y que no tenían mucho margen para negociar. Bueno, pues eso lo entiendo, pero hay detalles que por el trabajo discreto que se está haciendo todavía no se conocen y creo que son palabras muy prematuras hablar en esos términos cuando ellos han propuesto una serie de medidas que ni siquiera están cuantificadas, que ni siquiera sabemos qué es lo que valen en un presupuesto. En cualquier caso, sí que es verdad que hemos asistido en los momentos previos a situaciones que no se habían dado en el Parlamento Vasco. Por ejemplo, que los grupos del gobierno le saquen al Carrequín Podemos una propuesta. Bueno, ha pasado más veces de lo que parece, ¿no? Lo que pasa es que luego se hacen interpretaciones de contexto, que es verdad que ciertos contextos facilitan cuando uno establece un canal de negociación. Pero tiene una materia tan sensible o tan teóricamente sensible como la ambiental, ¿no? Donde ahí parece que las visiones podrían estar enfrentadas. Bueno, al final el trabajo más profundo, el trabajo más constante, hace que se puedan llegar a mayores y mejores acuerdos y más beneficiosos para la sociedad vasca. Pero no es la primera propuesta del Carrequín Podemos que sale con el apoyo, ya sea de los grupos del gobierno o de otros grupos de la Cámara. Creo que somos el grupo que más propuestas hemos sacado por unanimidad. Y no es tres frente a los otros dos, ¿no? Y entonces eso ya llama un poquito más a... Claro, pero luego ya hay el voto táctico que hace cada uno para diferenciarse. No porque no esté de acuerdo con la propuesta, sino simplemente porque quiere visibilizar ese tipo de supuestas alianzas. Pues ya sabemos que es una herramienta que utilizan los partidos políticos para armar su discurso. Pero lo que yo no sé es si es correcto por parte de algunos grupos no votar a favor de lo que sabemos que están de acuerdo. En cualquier caso, si el Madrid no se estuviera negociando lo que se está negociando, su postura sería idéntica, sería exactamente la misma. Evidentemente, porque además todo el mundo sabe que el proceso presupuestario vasco empezó mucho antes siquiera de que se supiera que había elecciones en Madrid. Sí, pero no lo ha facilitado, ¿no? La necesidad, ¿no? Y también el propio discurso que se escucha en Madrid de vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo por muchas diferencias que tengamos. Hay un contexto político, o sea, no es el discurso que se escuche en Madrid o el que se escuche en Euskadi. Sí que hay un contexto político que exige a las fuerzas políticas ponerse de acuerdo. Es decir, yo eso sí que lo identifico. Pero eso valía hace dos años y hace dos años a ustedes les costaba bastante más. Bueno, pues quizás hace dos años nosotros entendíamos que el contexto político nos exigía una política más impugnatoria, una política más crítica. O quizás el que los presupuestos estuvieran orientados al Partido Popular nos exigía también tener una postura mucho más dura con esa cuestión. Pero sí que es cierto que el contexto político en los últimos meses hace, y también todo el proceso que hemos vivido, dos elecciones, ¿no? Una generación de cierto desafecto en la ciudadanía hace que la ciudadanía demande más que nunca acuerdos entre diferentes fuerzas políticas. ¿Que se pueden llegar a acuerdos en Madrid y se pueden llegar a acuerdos en Euskadi? Pues sí. ¿Que estos van supeditados unos a otros? Desde luego nosotros no entendemos que la política vasca se haga de esa manera. Y habrá acuerdo o algo parecido a un acuerdo amplio, acuerdo total, unanimidad ya sabemos que no, pero un consenso amplio en cuanto al nuevo estatuto. Porque tenemos que sí cabrían muchísimas materias muy importantes, sí cabe un acuerdo amplio y en justo esa cosita o esa cosaza que es el derecho a decidir. Ahí eso es lo que rompen los consensos. Pero si usted ayer llamaba a tratar de acercarse, ¿no? A no ir a posturas maximalistas y a decir, bueno, pues vamos a derecho a decidir. Lo que no sabemos todavía es qué entienden ustedes por derecho a decidir, ¿no? Porque hoy lo leemos en la experta propuesta por su formación va a proponer otra alternativa. Sí. ¿De qué va a ir esa alternativa? Bueno, eso se sabrá cuando se revele el texto. Yo prefiero ser más respetuoso con el trabajo de los expertos de lo que están siendo otros porque no me gusta acondicionarlo y no me gusta interrumpirlo. Porque además creo que algunos lo hacen solo para fosilizar viejos debates. Creo que va a haber un acuerdo relativamente amplio en muchas materias. Ojalá fuese más amplio. No lo voy a negar. Ojalá fuese más amplio. Nosotros siempre hemos apostado por un acuerdo lo más amplio posible. Pero sí que es verdad que ayer tuvimos que llamar a la responsabilidad, ¿no? Y hacía un símil. Yo decía que hay que toca aflojar la socatira porque si no vamos a estar en el mismo lugar que hace 30 o que hace 40 años. Y no vamos a poder avanzar en un estatuto escrito a color. Y vamos a seguir en un estatuto escrito con máquina de escribir y en blanco y negro. Y esa era la llamada que hacemos nosotros a la responsabilidad. Pero sí que es cierto que yo creo que hay avances en el texto que se va a presentar. Y que respecto al derecho a decidir, seguimos en un mismo punto. Punto que seguramente se podría haber resuelto con aquella propuesta que hicimos nosotros al inicio. De establecer dos mesas de debate. Una para el estatuto y otra para el derecho a decidir. Y que no bloquearía el avance del estatuto independientemente de cómo fuera el debate sobre el derecho a decidir. Lo cual me hace pensar que quizás en un momento dado tendremos que tomar la iniciativa de nuevo en ese aspecto. Y proponer algún tipo de propuesta desbloqueadora. Y respecto a lo que piensa el carriquín Podemos sobre el derecho a decidir. Es muy claro. Es que la ciudadanía vasca pueda expresarse democráticamente. Su voluntad sea respetada. Y tenga los mecanismos para ello. Lo que siempre hemos dicho. Pero que estos mecanismos sean pactados con el Estado. Tenga una capacidad legal. Y trabajemos, si es que no existiesen, para conseguirlos. Es casi como el juego de las siete diferencias. No me parece muy diferente de lo que puede plantear el PNV, por ejemplo. No es excesivamente diferente. No es excesivamente diferente. Pero, por la razón que sea, al final estas propuestas van separadas. Lo cual no pasa nada porque luego vamos a debatir este texto en el Parlamento. Podremos cruzar enmiendas. Podremos debatir más y cruzar textos. Pero sería un fracaso que un estatuto que tiene muy buena pinta en lo que se está consiguiendo. Y también en cuanto a consenso, embarrancara por una cuestión. Aunque fuera tan importante. Sería un fracaso, claro. Por eso nos toca ponernos a trabajar y, como decía ayer, aflojar la socatira. Y dejar las posiciones maximalistas o propias de cada uno. Y encontrar acuros amplios. Y hacerlo en el Parlamento y las y los parlamentarios. Hacerlo en el Parlamento y los y los parlamentarios. De alguna manera, eso de haberle cedido... Que somos los responsables de llegar a los acuerdos políticos y de solucionar los entuertos políticos. Muchas veces en los que nosotros mismos nos hemos metido. Pero esta legislatura va a ser difícil. Miremos a Madrid porque eso también está complicado. Aunque ayer su secretario general decía que en Navidad cenaremos con un gobierno que casi daba la impresión de que íbamos a tener a miembros del gobierno cenando con nosotros. ¿Es usted tan optimista para Navidad? ¿Cree que va a haber gobierno en España? Bueno, yo hago mí al lado del optimismo de Pablo Iglesias. Y espero que sí. Que todo el mundo cene con un nuevo gobierno. Con un nuevo gobierno de progreso. Con un nuevo gobierno estable. Y que nos permita, por ejemplo, también en Madrid seguir trabajando por políticas progresistas. En este caso, Unidas Podemos. Y que el Partido Socialista, digamos, deje ya de mirar como hacía en su día a la derecha. Y vuelva al lugar que ha ocupado en algunos momentos. Yo soy consciente de que todavía queda mucho tiempo de trabajo. Yo soy consciente de que todavía queda, sobre todo, mucho tiempo de trabajo junto con RC, en este caso. Soy consciente de que es necesario abordar la crisis territorial de una manera más profunda. Pero creo que si agarramos el toro por los cuernos y somos lo suficientemente valientes como para abordar todos los temas que hay que abordar, habrá gobierno en Navidad. Aunque ustedes tengan que hacer cosas que a lo mejor no les gusta del todo. Como, por ejemplo, el otro día, abstenerse en la convalidación del decreto sobre la República Digital, ¿no? Evidentemente, hay cosas que tendremos que hacer que no nos gustan. Aunque en este caso sí que, por suerte, hay una alternativa. Y es que presentemos un proyecto de ley en el momento en el que las Cortes Generales se constituyan y podamos modificar a mejor ese decreto. Pero si no hubiera habido negociación, seguro que la postura de Unidas Podemos el otro día hubiera sido diferente. Bueno, eso lo tendrán que preguntar a los compañeros del Congreso. Y también, ¿recuerda los tiempos en los que se decía que había que negociar en abierto y en streaming? Ahora, uno de los aprendizajes me parece que es ese, ¿no? El de la discreción. Que a lo mejor, que de vez en cuando no viene mal cocinar y luego sacar el plato y explicar cómo se ha hecho. Sí, todos aprendemos. Después de unos cuantos años en las instituciones. Y teniendo claro que hay que ser muy transparentes con los acuerdos a los que se llegan, con los debates que se tienen, con el trabajo que se hace entre partidos políticos. Es decir, nosotros ahí entendemos que toda la labor política debe tener un carácter abierto. Sí que es cierto que hay ciertas negociaciones que hemos aprendido que requieren de discreción. Porque si no, lo que entramos es en un teatro, en un juego de cómo condicionar al adversario político a través de los medios de comunicación. Que lo que hace es generar, en vez de generar la confianza necesaria en un espacio de negociación, lo que hace es generar desconfianza. No sabes con qué te va a salir el compañero al día siguiente en un medio de comunicación. Bueno, yo creo que como todas las fuerzas políticas hemos aprendido muchísimo en estos últimos años. Algunas por más antiguas y otras por nuevas. Y es un proceso natural. Lander Martínez, gracias y hasta la próxima, Gur. Vale, es que ricasco.